Ahora ya en el trabajo de campo que iniciamos ya hubo una intransigencia de los hermanos del departamento de Oruro donde ellos han manifestado que no van a respetar y pues incumpliendo aquel acta que entre autoridades locales habían firmado. Y eso evidentemente está poniendo en riesgo, este lunes teníamos que haber llevado la delimitación en otro punto donde ha asistido la ministra, el IGM, sin embargo los compañeros de Oruro no se han hecho presentes y esto quiere decir que ellos no tienen argumentos ni tampoco la documentación para poder defender lo que ellos manifiestan en su territorio. El documento dice claramente al mejor documento se va a respetar y creo que esta situación pues dificulta la solución. Sin embargo vamos a seguir buscando el diálogo porque es el mejor camino para encontrar una solución a este problema de más de 400 años de historia entre Coromas y Quillacas. Los policías siguen en la zona y también por supuesto la militarización es otra alternativa que estamos buscando y seguramente en el transcurso de los próximos días vamos a tomar una determinación.